Vamos a iniciar el conflicto, vamos a desandar este camino donde aparece obviamente Okiato como centro epísteme y en los costados las chicas, epísteme La lista, la lista de chicas En medio él como tótem y luego a los costados está la chica actual, Flor Jamil la ex Flor Viña que le dedica el tema a Pica Flor Le dedica el tema a Pica Flor y que después le manda el tema para que él lo vea si le cambia algo de la letra y se lo va a contar en la nota que tenemos en exclusiva y por supuesto que luego aparecerá como daño colateral también el ex de la chica Flor Jamil, nuestro amigo Franzoni que la verdad que nos cae 10 puntos el tema Muy bien, así que bueno, pero todo esto arranca más allá del tema es que en un Instagram, en un Instagram, no, en un stream En un reel Ah, en un reel, mira, era un Instagram La tía Seville le pregunta ¿Hablaste con Okiato de esta canción Pica Flor? porque habla de que le gusta picar distintas flores y ellas dos le llamaron y ellas dos le llamaron Flor y por eso Mirá que loca, ¿no? ¿Tendré como veía de la mano? Así arrancaba este quilombo Y bueno, hay un chismecito que te lo voy a contar a vos en el íntimo con la tía Seville A ver, conta, conta, conta Porque yo soy fan de la tía Seville desde los comienzos No, nada, que bueno, yo estaba hablando con Nico porque fue su cumpleaños y le dije, mira, hasta la posibilidad de sacar esta canción yo ya sabía del romance de Flor, todo ¿Te molesta? ¿Hay alguna parte que quieras cambiar la letra? Porque ahora podemos Y él, que es un genio del marketing y todo y me dijo, no, vos tenés que sacar la música que querés cuando querés te agradezco el gesto y se quedó de risa y me decía lo mejor y como que quedó ese pacto entre jugar un poco con los medios y con todo lo que nos dicen siempre y beneficiarnos un poco Obvio, obvio Y yo también como que, bueno veo que juegan el luso y todo y como creo que es un año para perderle un poco el miedo al que dirán y aceptar que la vida es blanco y negro Esta canción que uno supone que no hay mucha ficción uno supone que hay como mucha realidad justo, bueno, vos hablaste y que hablaste con Nico blanquearon este romance y la canción arranca diciendo sos un picaflor te gusta jugar a las flores a lo que uno en su deducción dice flor digna, flor jazmín flores, flores, flores digo, ¿hay un poco de eso? ¿o fingimos un poco de demencia? Es un poquito de todo, ¿entendés? Esta canción en un momento se iba a llamar Poco Caballero tenía otras estrofas La ibas a picar aún más Iba a ser para otros también Nada, nos gustamos un montón de mujeres y escribimos un poquito de todo y después cuando vino el villano dijo, para mí tiene que ser picaflor porque al fin y al cabo es un colibrí y trae fortuna y alegría y amor y al fin y al cabo habla de una pareja real yo también estoy en pareja y es como que llegó el amor para los dos y era jugar un poco con eso con el doble sentido obvio, tampoco podíamos decir tipo, qué bueno porque no iba a ir nadie a verla necesitamos que las dolidas la canten así como para todos los picaflores pero hay buena onda la verdad que si nos cruzamos nos queremos pero te voy así directo al grano ¿la escribiste por él? ¿un poquito pensando en él? no, no o sea, no la escribimos por él pero sí le pregunté a él si algo le molestaba porque le íbamos a sacar en este tiempo sabiendo que todo el mundo iba a asociarla ¿qué perpicaz la tía Cebi? mucha explicación perpicaz, perpicaz y tú ahí en el punto vio el punto vio el punto está más que claro que está dedicado a Guchato ella sufrió mucho recordemos porque ahora está todo bárbaro ella está con Castro está muy bien pero sufrió muchísimo ¿se acuerdan ese ataque de alergia que se había agarrado un día en una pelea con él que apareció en las redes sociales con toda la cara brotada? no, la verdad que a ella le costó muchísimo terminar con esta relación tenían distintos objetivos y sufrió la canción está dedicada a él pero Varela dice que lo usó claro, para mí también lo está usando porque es como dice ella la canción se iba a llamar por un caballero y va a ser medio en referencia a muchos hombres de su vida ex o lo que sea querían que sea el himno de la mujer ¿no? quieren eso quieren una cobra quieren sacar algo a ver si la pegan con alguna por eso la comparamos con Shakira quieren sacar una canción a ver si la pegan con alguna porque Flor viene como media errática con las canciones ella está buscando terminar de pegarla con alguna y la verdad que es muy talentosa para muchas cosas pero con la música todavía no encuentra esta cumbia la verdad que está muy buena pegadiza pero obviamente dijeron vamos a aprovechar marquetineramente está este con Flores mi ex vamos con Piqué de las Flores pero ella es solesta en eso porque lo dice lo dice